Mientras mi padre hacía el percibio fluvial, yo cruzaba con los serenos del puerto al río. Y así empecé ahí. Así, sin darme cuenta, fui yendo. A la mañana ven los pescadores a Rosario, y entonces comían ahí, y yo alternaba con ellos de chiquito. Así que fui, le tengo que agradecer tanto a la gente de la isla, que le devuelvo con risa. A los 18 años hizo su primera exposición en la Galería de Pepe Rodríguez, en la calle Córdoba. No dejó de hacer, desde ese momento, de hacer muestras siempre. Y él exponía mucho en la vieja Galería Renón, desaparecida, de calle Córdoba. Y expuso también en Ros. Bueno, me acuerdo que a mí me gustaban mucho los paisajes de Raúl Domínguez. Siempre trabajó el tema de la isla. Raúl era un tipo, un buen tipo. Y para mí, un buen pintor. Raúl fue un gran pintor, sin ninguna clase de duda. Cuando estábamos en la isla, por lo general, él pintaba. A la mañana, siempre tenía tres cuadros pesados, para que no le cambiara la luz. Él miraba la realidad y trataba de transmitirla tal cual es. El Charigüé fue un gran vecindario, como nosotros decimos, y en el lugar donde tuvimos la mejor infancia que nos pudo haber tocado. Era sacrificado, no era fácil. A veces lo veía pintar, sentado así en un banquito en la costa y pintándolo. Y lo más valioso de él, para mí, que yo una vez, comentando con él, se lo dije, le digo, para mí son los interiores. Los interiores, la luz de los interiores, es un dechado de impresionismo, un impresionismo distinto, una cosa de mucho valor. Hacía unos colores que yo creo que nadie lo va a hacer como este hombre. Fue un pintor popular. Es decir, un artista plástico, en serio, y aparte de eso, un ser humano excepcional. ¡Gracias!